Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su podcast muy, muy favorito, muy fuera de lugar. El día de hoy tenemos a el señor Landeros, el señor Landeros que ya he hecho algunas cosas con él, ya he platicado con él en su podcast, que él también tiene un podcast, ahorita les va a decir más información. Hermano Rodolfo Landeros, ¿cómo estás? Bien, mi querido Gabo, qué honor, qué gusto estar aquí contigo, la verdad que han sido varias oportunidades que hemos tenido de coincidir, gusto estar acá. Igualmente, para toda la gente que igual ya te conoce, hay otras personas que no tanto, es comentarista deportivo, ya tienes más de 10 años en esto. Sí, 10 años. Comentando principalmente fútbol, pero también ya te has metido a NFL y hasta béisbol, ¿cierto? Exacto, bueno, béisbol la verdad soy bien tronco. La verdad es ahí sí, no tengo ni idea, mira, comencé en 2008 en Televisa Deportes, en 2013 pasé para Univisión Deportes y en Fox Deportes llevo ya 4 años, ya voy a cumplir 13 años, digo, todavía es poco la verdad en relación a lo que llevan, pero sí ya algunos ayeres. O sea, me dijiste en Univisión, en Televisa, y luego de ahí Univisión, primero en México, cubría América, la selección y de ahí surge la oportunidad de irme a vivir a Miami, estuve ahí cerca de dos años y de ahí es cuando sale Fox Deportes en Los Ángeles. Y bueno, has cubierto unos eventos bastante importantes, de los más importantes que han habido, ¿cuántos años tienes? Tengo, voy a cumplir 35 ya en unos días, con la bendición de haber estado pues en Copas del Mundo, Copa Confederaciones, Super Bowls, finales del fútbol mexicano, peleas de campeonato de UFC, la verdad que de todo un poco. Me faltan los Olímpicos, en algún momento lo llegaría a ser, pero la verdad que muy contento con lo que me ha tocado hasta ahora. Falta esa estampita en el álbum, ¿no? Sí, sí, y me hubiera encantado Tokio porque soy un enamorado de Japón, la cultura, todo lo que hay detrás, digo, fue un año y unos juegos complicados, pero bueno, ya habrá oportunidad. Totalmente y bueno, tienes una, pues una muy buena carrera, amigo, y todavía te falta un montón. Este podcast en realidad pues no es como tanto de hablar de la persona, ¿no? Que al final la persona es quien nos da para hablar del tema. El back que tienes nos da perfecto para hablar de todo esto y además tú tienes ahí, tú eres un híbrido de deportes y aparte de países. Que eso no cualquiera, no cualquiera, no nada más por lo importante, sino porque aparte es, digo, ya te preguntaré, pero es también un poco de, sí trabajo, también el idioma que manejas, que no cualquiera lo podría tener o manejar y que sea fluido. En México ha tenido, hemos tenido muchísimas, muchísimos analistas, comentaristas, pues gente en mesa de debate, la gran mayoría están relacionados con que han jugado, ¿no? Han jugado el deporte que se dedican a analizar o a comentar y otros, otros no han jugado nada, ¿no? Otros no han jugado nada, que ya sabes por dónde va la pregunta. Claro. Y que, ¿qué piensas de esto? Que últimamente se ha, se ha dado más que gente que no ha jugado profesionalmente un deporte esté comentando y esté analizando. Se ha dado más, pero ya tiene años esto, ¿no? ¿Qué piensas sobre esto? Mira, yo he entendido mi rol ahorita que yo comencé como reportero, hoy narro partidos, yo hago el play by play y entiendo mi rol que es describir lo que está pasando. Y mi compañero que tengo ahorita grandes profesionales que jugaron, han sido campeones como Mariano Trujillo, el emperador Claudio Suárez, Martín El Pulpo Zúñiga, por nombrar algunos. Entonces, ellos jugaron, ellos estuvieron en la cancha. Entonces, yo describo las jugadas, ellos dicen por qué pasa tal cosa, ¿no? Entonces, para mí es describir qué pasa, ellos dicen por qué pasó o por qué no pasó tal cosa. Entonces, yo entiendo a diferenciar esos roles y pues digo, imagínate, si el emperador me dice tal, pues yo que le voy a debatir. O sea, ¿qué le voy a decir? Le dicen, no, pinche emperador, o sea, estás equivocado. Entonces, la verdad, yo entiendo muy bien mi rol que es describir qué es lo que está sucediendo. Yo, obviamente, con mi chispa, con mi tratar de imponer mi estilo y creo que hay muy pocos personajes que no jugaron que creo que lo hacen muy bien. Creo que uno de ellos es Diego Balado. A mí se me hace un, tiene una mancuerna muy, muy bien hecha con Luis Omar Tapia. Él lo jugó y él te habla muy bien de fútbol, te escribe muy bien. Yo, de repente, pues sí me toca analizarlo, pero yo cuando estoy en esa parte, pues trato de exprimir lo que he aprendido de los diferentes personajes con los que me ha tocado convivir. O sea, las tres televisoras que he tenido hoy en entrevistas y por qué haces esto, por qué pensaste con esta modificación. Entonces, tratando de meterme sin haber jugado, porque no voy a decir, puta, esta la cagó, este güey es malísimo, que es un muerto. No lo puedo decir, porque le estaría faltando, aunque lo piense, le estaría faltando el respeto al jugador y al deporte en sí. Entonces, pues al final, yo quién soy yo para decir que la calabacé a alguien, ¿no? Pero trato de absorber lo que me dan los diferentes jugadores con los que he tenido la oportunidad de platicar, entrenadores, para aportar mi granito de arena. Fíjate que últimamente, te digo, que se ha dado que más comentaristas e incluso analistas que no han jugado, pues estén en eventos cada vez más importantes. Y este podcast se trata de esta plática, ¿no? Que también yo tengo algún back, ¿no? Tú jugaste, güey. No, deja tú eso, deja tú eso. Conozco a alguien que ahorita lo están reventando durísimo y es un tipo que conozco de segundo de primaria, que es Pepe del Bosque. Íbamos en el México y está muy, muy cañón en cuanto a conocimiento, en cuanto a preparación, el análisis que da es muy bueno. Pero no jugó, entonces no vale, ¿no? Entonces es como así de, no, a ver, imagínate, Mourinho con dos Champions, tampoco jugó, entonces, ¿qué? Tampoco sabe, ¿no? Sí, no, hay muchos entrenadores que no jugaron a nivel profesional y son grandes entrenadores. O sea, a mí, por ejemplo, qué bueno que mencionas el caso de Pepe del Bosque, que tengo el gusto de leerlo tanto en Twitter como en Apuntes de Rabona, pero desafortunadamente no tengo la oportunidad de escucharlo acá en Estados Unidos, ahora que está, forma parte del equipo de TNT para hacer Champions. Pero es un tipo sumamente preparado, que se prepara como entrenador desglosa, quizá un poco rimbombante y pomposo, pero creo que al final es su estilo, es su estilo y creo que lo hace muy bien, ¿no? O sea, al final yo creo que se trata de aportarle algo distinto a la audiencia, ¿no? Porque a veces tú vas platicando en el Uber o en el taxi con alguien en México o alguien en Argentina, te dan dos perspectivas completamente distintas. O sea, en México es puta, es que no le echó ganitas, no es de echarle ganitas. Y en Argentina te empiezan a decir, te hablan de táctica, entonces creo que sí tenemos esa responsabilidad y que se entienda de buena manera de educar al público con algo más de nada, no solamente lo que están viendo en la pantalla. Sí, nada más de escribirlo, sino como dices, el por qué. Aportar conocimientos justamente. Eso de rimbombante y pomposo, fíjate que en la primaria él decía bolígrafo y rosetas de maíz, imagínate. Fíjate que mi esposa me friega cada rato que saco mis palabras domingueras, así es que no culpo al buen tiempo. Bueno, ¿tú a qué edad empezaste? ¿Tienes 31, 24, 25? Empecé a los 21 años de edad. Yo seguía estudiando y entré a Televisa Deportes. Ahí, pues obviamente como todo, pues pagar derecho de piso, ¿no? Haciendo guardias, por no decir horas nalga, pues recibiendo envíos de corresponsales, ir por los cafés, y tocaba hacerle sombra a algunos reporteros. Entonces, de todos empecé a agarrar como algo distinto, ¿no? De César Martínez, de Mauricio Imay, del Furby, de Luis Alberto Martínez. Entonces, cada uno me aportaba algo muy padre. Beto Lati, que es uno de los cuatro que más admiro. Tengo que preguntar, Lati casi no te enseñó, ¿verdad? No, puta, o sea, Lati es para mí una de las grandes eminencias que tiene México y una de las grandes aportaciones que hay en periodismo deportivo y periodismo en general al mundo. Claro, en español debe ser de los top, para mí. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, sumamente culto. Él dice que se defiende en 10 idiomas, él habla 10 idiomas, o sea, es muy modesto. Lo admiro bastante, o sea, cada cápsula que él hace con el empeño, cómo describe todo, yo lo admiro mucho. Y le he agarrado ciertas cositas cuando yo me voy de cobertura para contar una historia. O sea, no nada más es el entrenamiento, ¿no? Trato de situar a la gente, contar algo que me lleve a el entrenamiento, que sea como la... Entonces, pues imagínate, yo llego y empiezo a aprender de todos estos monstruos, ¿no? Que llevan muchos años, mucho talento, Adolfo Peñolosa, también un gran mentor, Teodoro Cano, Raúl Sarmiento, y pues de todos empiezo a agarrar algo, como Pep Guardiola, ¿no? El ladrón de ideas. Yo empiezo a tomar cositas de muchos de estos periodistas que a mí me aportaron y me hicieron quien soy. Oye, pero empiezas muy, muy joven, te empiezas a meter y a colar en este mundo, pero es difícil, ¿no? O sea, a ver, todo es difícil, ¿no? Si no, cualquiera lo haría. Y más en el medio deportivo, cualquier cosa, entrenador, jugador, comentarista, reportero, el reportero más equis que pudieras mencionar, hay 15 mil personas queriendo estar ahí. Pero bueno, tú llegas hasta el punto en el que tu voz es la protagonista de... Bueno, no protagonista, pero sí... ¿Cómo se puede decir? Como el hilo conductor, exactamente. Viste al gol. O sea, tú ves un gol en la tele, por ejemplo, yo apuesto y así, entonces hay veces que está la transmisión en la página de apuestas y meten el gol y... Gol. Bueno, ni siquiera... Gol y de pronto todos gritan gol y ya. Y no pasa nada y como... Ah, pero te hace falta ese que lo grite, te falta esa persona que lo narre, que le ponga palabras bonitas, ¿no? Que lo... ¿Cómo se dice? Que lo aderece. Tú llegas hasta donde estás, pero ¿cómo es llegar ahí? ¿Cómo es llegar a ser comentarista? Porque muchas veces yo siento que los comentaristas es como... Como los detes en México, ¿no? De la Liga MX. Así de... Y lo digo con todo respeto o con el mayor respeto posible. Pero de pronto Tomás Boy, ¿no? Güey, ya sabes cómo... Cómo... Le entrena, no ha ganado tantas cosas, güey. Lo metes. Entonces los comentaristas es de... Güey, este... O sea, sí, para tener el nombre debe... Debió de haber hecho algo. Pero a lo mejor hoy en día no está en su mejor momento y hasta ya está diciendo cosas muy raras en la tele. Mire, ¿es difícil entrar a ser comentarista, a ser la voz del partido? Mira, para llegar hasta ese punto sí es complicado. Es muy diferente a cómo era antes. Porque antes creo que me decían todos, güey, necesitabas tres años por lo menos para salir a cuadro a una cápsula. Yo cuando llego de intercambio, yo tenía esta firme intención de entrar a Televisa. O sea, yo sabía que quería entrar a Televisa Deportes porque para mí era como el Real Madrid, ¿no? Creo que todo lo que hacían era fantástico. y yo empecé a preguntar a familiares que si conocían a alguien. Mi tío me ayudó a conseguir una cita con Ricardo Pérez Toifer y Ricardo, pues, de repente me dice, a ver, ¿qué quieres hacer? Yo quiero hablar de fútbol. Y me dice, ¿quieres estar a cuadro? Yo no tengo ni puta idea de que era a cuadro, pero dije, sí, a huevo. Merviosísimo. Entonces me manda abajo en la redacción Raúl Sarmiento es el que me toma, me empieza a presentar a todos. Javier Alarcón, que entonces era el que encabezaba el Departamento de Deportes. Estaba en los Juegos Olímpicos de Beijing. Esto era 2008. Entonces empiezo a conocer ahí. Me he hecho seis meses sin paga. Obviamente, de repente empiezas a sentir... Es un ambiente, no el más amigable, me dicen, pero recomendado, Che Jr. y la madre. Entonces dices, güey... De ojos verdes, ¿no? Sí, sí, sí. Vale madre, o sea, te tienes que ganar un lugar y lo demuestras con trabajo. Y al final, a mí nadie me regaló nada. O sea, si bien es cierto que me consiguieron una cita con la puerta, pues yo fui el que di el paso y el que me la he jugado. La cita es difícil. La cita es difícil conseguirla. Y es como, ahora sí que, pues, nombrando a otro que le dicen más o menos lo mismo, la Jun también ahí tuvo sus grandes ayudas, pero para estar y para quedarse y para selección y para ser campeón en la América. A ver, eso ya no cualquiera, ¿no? O sea, y la verdad, si fuera Tronco, no hubiera llegado al Porto, no hubiera llegado a Europa, no hubiera llegado a dos Copas del Mundo con dos entrenadores distintos. Entonces, al final, no es fácil llegar a Primera División en México. O sea, y creo que cualquier jugador te lo puede decir. Habrá unos que sí, de repente dices, ¿qué hacen aquí? Como los extranjeros que llegan a Pumas, como Meritao, dices, ¿cómo no es posible que haya algún jugador de cantera que existe? Al final está ahí y tienes que jugar con ellos. A mí me toca, pues, pagar ese derecho de piso y comienzo cubriendo todo menos fútbol. O sea, yo empecé con boxeo, empecé con novilladas, o sea, con toros, con vela. Me iba a Valle de Bravo a cubrir vela. Y yo decía... Ah, eso lo vemos todos. Me gusta mucho vela. Sí, sí, sí. ¿En qué momento va a tocar fútbol? Hasta que de repente, pues, empiezan a soltarte. Te dan... O sea, yo en radio, por los nervios que tenía, cuando me mandan la alineación, di nueve jugadores. Nueve jugadores. O sea, para que veas. Entonces, pues, de todo se aprende. Fue un poco... Expulsaron a tres antes del partido. Exacto. A dos, perdón. A dos, peor yo. Si Pitágoras no viente dos. Sí, sí, sí. Pero, o sea, de todo vas aprendiendo. Y, pues, claro que hoy en día cometes errores, tratas de hacer lo menos posible. Pero, pues, sí, al final, no sé qué tan rápido, qué tan lento fue mi camino, pero fue el camino que tenía que llegar o por el que tenía que pasar. Así como tú, debe de haber mucha gente que le ha tocado cubrir vela, novilladas, y no llegó. Te digo, hay muchos comentaristas que van a estar y van a estar mucho tiempo, aunque a la gente no le gusten. ¿Por qué? Al final es cuestión de gustos, ¿no? Y, pues, al final, cada empresa, cada medio de comunicación, es el que, o sea, el director, el jefe de información, qué sé yo, es el que te programa. ¿Qué podría, qué podrías, qué podría pasar? Bueno, a ver, cosas graves, ¿no? Ya, este, cosas extra trabajo, que a lo mejor algo pasó y que, pues, a lo mejor tiene que dejar de estar este comentarista al otro. Pero, pero ya en cuanto a trabajo, es muy difícil que deje de estar alguien que, que no te guste, ¿cierto? Sí, no, al final, pues, como todo es subjetivo, es cuestión de gustos. Me dice John Laguna, que es al que más le he estado aprendiendo, un gran narrador de, de, de fútbol inglés y trabajo con él en Fox Deportes, además de que es un gran amigo. Él dice, si hay gente que no le gustan los virus, o sea, valiendo más, o sea, va a haber gente que te va a tirar, hay gente que no le gusta mi manera de narrar, de estilo, que grito mucho y que, pues, hay de todo, hay gente que le gusta, que, 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 que le gusta cómo narro. Entonces, pues, siempre va a haber de todo. O sea, yo veo a los grandes narradores que también tienen críticos y, pues, normalmente los van a tener. Entonces, yo, antes sí me preocupaba, no me preocupaba, como de que leía, que, que, que me decía la gente, yo, pues, a ver, voy a tratar de mejorar, pero al final no puedo cambiar quién soy yo. A mí no me gusta escucharme, la verdad, pero sí trato de, 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 de tener algunos detalles en qué puedo mejorar, si en ritmo, en descripción de jugada, en tratar de, de dibujarlo de una manera distinta. Entonces, yo constantemente me preparo para mejorar. Y, pues, habrá gente que no le gusta. ¿Quién te gusta? ¿Quién te gusta en español? En narradores, me gusta mucho el perro Bermúdez, Cristian Martinoli, me gusta mucho John Laguna y Mariano Clos. O sea, esos cuatro para mí son los que más disfruto mucho escuchar un partido. Y, no te voy a decir, ¿y quién no te gusta? O sea, porque te meten en un problema o, o no. Perro no come perro. Perro no come perro. Es algo que no. Ay, ay, ay. Hay, hay, hay compañeros y amigos que no, pues, no me gusta, no comparto su estilo, pero, pues, no, no vale la pena porque no va a ganar nada. Igual me diera lo mismo de mí, entonces, pues, prefiero mantenerlo así en privado. Igual y tú sí, igual y tú sí les gustabas y ya después de la declaración. Sí, ya eran de los pocos. Oye, eh, pero entonces podemos, a ver, eh, la voy a decir yo y tú me dices si sí o sí no, ¿no? Para no meterte en problemas. A ver. Si un comentarista lo hace mal, mal es subjetivo, ¿no? Porque, no, ¿qué es bien y qué es mal? Bueno, mal, ahí te va la descripción de mal. Confunde nombres, describe jugadas muy mal, eh, se traba, eh, ni siquiera sabe los jugadores, no sé, te da un back así de, ay, el América que jugó contra equipos que no, o sea, todo lo hace, eso es mal, eso es mal. Da igual si hace todo mal y a la gente no le gusta, va a seguir con el trabajo, sí o no. Pues si el patrón dice que sí, pues va a seguir, claro. Al final, eh, yo creo que muchos tienen distintas maneras de narrar y de comentar partidos, entiendo que de repente, pues, llegan las confusiones de los nombres y demás. A mí alguna vez me pasó, primer gol de Jansen, yo dije que fue de Funes Mori porque Planeta estaban encimados y no vi quién fue, este, el Pollito Ortiz, amigo tuyo, me dijo, no, el nueve, y yo, mierda, y yo así de, pues ni pedo, me la trago, eso suele pasar, y este, y hasta la fecha de repente me recuerda, no, no los confundas, güey, no los confundas, digo, no pasa nada. Acá, por ejemplo, en Estados Unidos, que empiezo a escuchar en inglés a diferentes narradores, hay muchos que se van como por la historia y dejan de lado del partido, dejan de narrar, entonces, es algo que a mí en lo personal no me gusta porque no me gustaría implementarlo. Si hay muchas cosas que tomaría, creo que es bueno poner contexto y demás, pero al final, yo lo que entiendo por una transmisión de fútbol o de fútbol americano es que la gente quiere disfrutar, quiere, tiene demasiados problemas en su vida para que todavía se meta en algo tan técnico, táctico, muy loco, entonces, la manera en como yo aprendí, por ejemplo, en Fox Deportes, con John, con el emperador, con Mariano, es disfrutar, estamos para entretener a la gente, sin, de repente, payaseamos un rato, no a un extremo, pero, pero al final la gente, o sea, yo me acuerdo, yo no estoy cubriendo una guerra, no estoy cubriendo una, es entretenimiento al final alrededor de fútbol, es entretenimiento, ¿no? Entonces, John me dijo, aquí, güey, haz de cuenta como si estuvieras conviviendo en la sala con los tíos y demás, pasarla bien, yo cada vez que voy a una transmisión, que antes me ponía nervioso, lo típico, ahorita voy y disfruto, y yo nada más, escribo lo que, o sea, como me la paso muy bien, o sea, no trabajo, me la paso muy bien con lo que ha, comentar fútbol, es algo que te has dedicado ya bastante tiempo, que me dices, no empezaste con eso, pero, de pronto comentas fútbol, pero en inglés, ¿qué cosa, ahora sí que qué pedo, ¿no? Eso, a ver, cualquiera que, que sepa el idioma, lo puede hacer, pero yo no conozco mucha gente, no conozco, ni siquiera ubico a alguien, que lo haga, o lo haya hecho en los dos idiomas, ¿quién? Nada más como para saber tú, ¿y quién más? John Sutcliffe, Mariano Trujillo, también lo hacen los dos, Jorge Pérez Navarro, ¿a poco está en la MLS él? Sí, o sea, ellos hacen, hacen mucho trabajo, en Fox con nosotros, este, bueno, Sutcliffe hace, yo lo he escuchado hacer en Lasis, y el Monday Night Football, para ESPN, en inglés, este, creo que Sergio Dippe, en algún momento también, ha comentado en inglés, no es fácil, la verdad, ¿te cuesta? Fíjate que es, es, cuando surge la oportunidad de Fox Deportes, me dijeron, tienes lo, Orlando Silver, que era mi jefe, el que me lleva justamente, o el que me trae más bien, me dijo, yo lo que quiero también, es que hagas el crossover en inglés, nosotros tenemos los derechos, de la Copa del Mundo de Rusia, 2018 en inglés, y tú vas a cubrir México, yo dije, wow, y de repente empiezas a pensar, tengo la capacidad para hacerlo, porque hablo muy bien el inglés, la verdad, no tengo ningún problema, lo hablo muy, muy bien, pero transmitirlo, es otro pedo, es una cosa, completamente distinta, entonces empiezas a trabajar con terminología, empiezo a grabar varios partidos en inglés, de diferentes cadenas, entonces, ¿qué es lo que buscan? y pues tratas de hacerlo lo mejor posible, ese, me tocó cubrir ese mundial, como reportero, entonces, yo daba un reporte diario, en inglés, claro que pues los tenía, acá de corbata, ¿no? pero, sacas la chamba y dices, o sea, te la empiezas a creer, tengo la capacidad para hacerlo, y luego surge la oportunidad de comentar en cancha, me toca comentar como analista, y narrar también en inglés, entonces, pues cada uno es un reto completamente distinto, uno más difícil que el otro, y pues el chiste es confiar en el talento que tienes, al final es algo que conozco, conozco el deporte, conozco, sé lo que es narrar, sé lo que es comentar, el chiste es nada más cambiar el chip, pensar en inglés, y tratar de transmitirlo de la mejor manera, ¿qué fue lo que más te costó? el delivery, la entrega del mensaje, claro, el, ¿cómo se puede decir? hablar español, pues yo sé también, claro, y no por eso sé comentar partidos, ¿no? al final también se adorna, como decimos, ¿no? se adorna, y para que escuche más bonito, y se vea, y todo, eso fue lo que te costó más, el poder de escribirlo de mejor manera, eso en cuanto a vocabulario, pero yo creo que lo que más era, de repente me faltaba una sola palabra, para ligar una idea, y la otra, entonces a veces era, puta, ¿cuál es? y empiezas a pensar, pero piensas en español, y dices, ¿cuál es? y a veces, pues, o sea, en vez de traducirlo mal, te haces con una pausa, que puede ser incómoda, pues nada más di, por ejemplo, y ya, claro, y ya, y ya, y ya, con eso me saco de broma, yo a veces me concentraba más en el acento, tener acento como americano, y, y, pues al final, pues da igual, si lo estás transmitiendo, o sea, yo trato de quitarme el acento, porque, no sé, al final, yo siempre trataba de hablar inglés lo más similar posible, porque me gustaba imitar acentos, amo el cine, y mi hermano y yo, imitábamos diálogos de películas, entonces se me pegó mucho el acento americano, y, y trataba de entregarlo con ese mensaje, porque entendía que la audiencia, le estoy hablando al americano, entonces, yo lo que quiero es, eh, pues que se sientan cómodos, que, pero también, o sea, yo soy orgulloso de mis raíces, y orgulloso de ser mexicano, pero, entiendo la audiencia a la que va dirigido, ¿no? Entonces, eh, eso era lo que me concentraba mucho, y luego dije, no, o sea, la esencia es comunicar el mensaje bien, no importa que se te va a rabiar, alguna palabra, o que lo pronuncies, o sea, no me gusta decir, Rodríguez, digo Rodríguez, ya sabes, entonces, este, eso era lo que más me costaba, y ahorita, pues sigo trabajando en eso, práctica es lo que, lo que te va a llevar, y repeticiones. Ese, es más difícil el público mexicano, supongo, en cuanto a fútbol. Eh, es que ya te revientan por todo, caray, te revientan. De hecho, de hecho, el pollo, pues ya sabes que ahí tenemos un programa, y platicamos bastante seguido. Mi pollito le dan con todo, caray. Y dice, uf, ya extrañaba, ya extrañaba que, que me vieran la gente en México, porque, eh, pues obviamente, como, como bien dices, a ver, allá son un poco más, más relajados, esa es la palabra, ¿no? Más relajados, no que te permitan todo, pero sí relajados, ¿no? Pero, en México, aunque digas lo que es, no es así. Sí, sí, no, 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 y pues siempre, al final ahorita ya, creo que es un reflejo de la sociedad, la sociedad está encabronada por todo. Entonces, en un partido, algo que no te guste, cualquier cosita, aunque sea mínima, te la hacen de jamón, es que te equivocaste con esto, con esto, y te lo, o sea, lo lees y estás escuchando el grito, nada más de leerlo. Y pues, entiendes de qué dices, yo por eso, durante el partido, ni checo redes sociales, yo me concentro a mi trabajo, ya después leo, trato de contestarle a todos, yo trato de contestarle a todos, y este, pero sí en México se da más fuerte, la verdad que sí. Oye, pero, o sea, tú, como bien dices, la gente, ahí está reventando, es difícil para, para cualquiera, ¿no? Para cualquier comentario, persona, ni siquiera comentarista, para cualquier persona está recibiendo esa cantidad, de mensajes, de que si algo dijiste mal, pudiste haber hecho 89 minutos bien, y en un minuto, se te fue la onda, y valió más de todo tu trabajo, ¿no? y a lo mejor hasta te recuerdan por eso, y últimamente, ha salido muchos clips, y ha sido un tema bien, pero bien tocado, sobre todo en redes sociales, el tema de cómo se bombardea hoy en día, de anuncios, todos los partidos, ¿tú cómo ves eso? ¿cuál es su sentido? Hay que vender, ¿no? Al final es un negocio. Pero, pero, no, o sea, yo creo que tiene que haber. pero bueno, tampoco es como que. Sí, al final yo quiero ver un partido de fútbol, y no un tiro de esquina patrocinado por tal, y un saco de meta patrocinado por tal, y este, o sea, ya, ya, ya el tiro penal, nada más falta que le pongan un, un sponsor, ¿no? Entonces, yo creo que. Cuando, cuando salga, voy a poner este clip, y voy a poner el, va a salir 100%, ¿eh? Va a salir, va a salir, el penal patrocinado por lo que sea, no, o sea. Pues el bar también ya está patrocinado, ¿ya has visto? Sí, caray. El bar, o sea, están las espaldas de gente que no conocemos, y ahí sale la telefonía, está cañado. Al final, el fútbol es un negocio, y entendiéndolo como tal, todo, todo, cada parte del deporte es una oportunidad de negocio. Entonces, si va a haber bar, va a haber, este, repetición. Entonces, ahí puedes meter sponsor, puedes meterle en donde sea, si hay gol, pues va a haber sponsor. Si no hay gol, encuentras la manera de meterlo. Entonces, este, es algo con lo que hay que, es como un uniforme de fútbol, ves, equipos que, que parecen, este, coche de NASCAR, y otros que están mucho más limpios, ¿no? Entonces. Yo, o sea, esto es mi parecer, sí y no, ¿no? Porque al final es la publicidad alrededor del fútbol, y, y no al revés, ¿no? Que, que ahí es cuando termina por reventar a los usuarios, como yo, que estamos disfrutando un partido, y, y sí, ponme abajo el cintillo, algo que no me tape el fútbol, que estoy intentando ver. Que, que, que volvemos a lo mismo, que los comentaristas, te están diciendo una jugada, y de pronto, opuesta, no sé dónde, y tal cosa, tal cosa, meten el gol, y estás diciendo la mención, y tal, y hazlo, y tal, gol. No, bueno, ahí, ahí creo que es diferente, ¿no? Que, que es cuando, cuando se, se abusa, pero, esta, esta es una pregunta que, así, te, te tengo que hacer, no, no tanto como de, y, oye, y si ganan bien, a ver, dependiendo de las menciones, si les toca, algo diferente al que comenta, o no? Eh, durante el partido, no. Da igual si dan tres, o dan cuatrocientas. No, 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 da igual. Ok, entonces. Eso va directamente para, para la cadena. Ok, ok, bueno, eso es, eso es bueno. Entonces, si veo a alguien comiendo unas quesadillas, a mitad del clásico. Pues lo único que está ganando, es perder hambre. Se está quitando, y está llenándose de grasa. O sea, hay menciones que sí te pagan, por ejemplo, en programas que te ponen a anunciar tal, y pues digo, ya depende de si eres vivo, ¿no? Para decir, a ver, con cuánto va a tocar, ¿no? Claro. Este, en Televisa me tocaba hacer menciones de compañías de hamburguesas, para no meter gol a la canal podcast, y pues sí te, 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 te tocaba, pero esto era durante los, eh, ¿el programa? Durante el programa. Claro. Pero, pero durante el partido, todo lo que mencionas de, de autos o seguros, eso no, no te toca a ti. Madres, bueno, digo, este, esto la verdad es, o si la estoy calabaceando, igual y debo de cambiar mi contrato, ¿no? Imagínate, imagínate todo, todo. Todo lo que estoy perdiendo. Qué tonto es este Robo, güey. ya oíste a la nena, es total que brusca. Si supieran que nosotros somos los que vamos y vendemos, güey. Sí, sí, sí. No, para que no se aprovechen las, las marcas, eh, que no se encarinen. Pero, pero bueno, esto es, esto es algo que, que seguramente debe ser súper sabido dentro de, de los comentaristas. Y nosotros, yo no sabía, ¿no? Y eso que conozco muchos comentaristas, pero esto era totalmente desconocido. Otra cosa, sin meternos ya como en números, a ver, en, en liga, es diferente lo que te van pagando, dependiendo de, si es temporada regular, o es liguella, o es final, o da igual. Tú estás contratado, o, depende del contrato de cada quien. O sea, por ejemplo, yo en, en Televisa tenía mi, mi salario, y si me tocaba hacer algún partido, eh, dependiendo de, la plataforma, o la posición, te iba subiendo, si era radio, si era por Skype, si era por tele abierta, este, pues iba incrementando el pago, si eras cancha, si eras analista, o eras narrador, también va subiendo. Acá en Fox, es un contrato fijo, o sea, no importa si hago un partido, o tres partidos, yo, yo cobro lo mismo. Entonces, depende de cada uno, si alguien es freelance, cobra por llamado. La diferencia que yo he encontrado en Estados Unidos es que se respeta mucho más, por ejemplo, o sea, al día de viaje lo cobras. México, vale madre. Como la ley. Sí, exactamente. En México viajas y trabajas el mismo día. Acá viajas y tienes tu tiempo de adaptación, y o sea, la verdad sí es, es completo. a mí me cambió muchísimo la mentalidad de trabajo en Estados Unidos, a diferencia de México. Ok. En Estados Unidos sí se respeta mucho más en cuanto a tiempos, pues en cuanto a todo, ¿no? Lo que realmente toca. O sea, llegaba un momento que me sentí incómodo, Gau, de decir, pero como sea, viajo y no trabajo y voy a cobrar por hoy, pero pues como te dices, te sientes mal. qué feo. Yo tenía en México, güey. Sí, sí, y de repente dices, pues bueno, si así es la ley, pues bienvenida sea la ley. Oye, pero yo, yo me pago mi comida, eh, no se preocupen. Sí, no, no, tratas de campechanearlo para no sentirte. Te sientes mal por el chip que tienes en México. Ok. Eso sí está mal. Las condiciones en Estados Unidos son, bueno, pues de primer mundo, ¿no? Sí, y la ley te protege, o sea, es una cosa completamente distinta. Claro. La verdad que sí es, es algo que a mí me abrió los ojos de que es que realmente así es como tiene que ser. Y, y bueno, volviendo al tema del, 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 comentarista, como de los tipos de deportes que has hecho, eh, ¿cuál es el deporte que más? No, ¿cuál es el deporte? No, ¿cuál es el evento top que te ha tocado estar? ¿y por qué? ¿Puede ser fútbol o a lo mejor campechaneado? Uno y uno. A mí me marcó mucho la Copa del Mundo de Rusia 2018, pero creo que el evento que también, por diferentes razones, eh, le guardo un cariño muy, muy especial, fue el Super Bowl de Miami. hace un par de años donde Mahomes gana, creo que para mí, primero, porque ahí conocí a mi esposa. Bueno, no la conocí, ahí se dio el flechazo, el amor, ahí fue una, una semana increíble que me cambió la vida. Ok. En el ámbito personal. Y segundo, yo cuando, cuando entro a, 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 al periodismo deportivo, yo veía fútbol americano y decía, o sea, me gusta, pero si en algún momento me va a trabajar, o sea, ¿cuándo me va a tocar? Porque yo veía a Toño de Valdés, Enrique Burak, Al Furby, a Pepe Segarra, a Memo Chutz, dices, o sea, a Jorge Mille, de repente dices, ¿cuándo me va a tocar? O sea, el camino es largo y, y pues no es de que esté cubriendo equipos para empaparme de esto, ¿no? Y la edad que ellos tienen, o sea, biológica y la que tienen de carrera, ¿no? Y el conocimiento, todo, son monstruos. Claro, claro, y dices, pues bueno, o sea, como aquí dices, va a estar largo el camino. Y en Fox, se me da la primera oportunidad para comentar un partido americano, que fue un, un partido de Thanksgiving, y yo así de, puta, es la primera vez que he hecho, nunca había hecho un partido americano, no dormí, no dormí en toda la noche, o sea, llegué desvelado, de estudiar, o sea, pero era como muy, o sea, si esta es mi primera oportunidad, tengo que hacerlo bien. Y, pues me gané un lugar para ir al Super Bowl de Atlanta, del año pasado, el que te digo, ese no lo transmitíamos nosotros, porque en Estados Unidos, cada año cambia por cadenas, cada tres años le toca a Fox, y el que seguía nos tocaba a nosotros, y al que más le he aprendido es a Rolando Cantú, él fue linier ofensivo de los Cardenales de Arizona, el primer jugador mexicano no pateador en la NFL, él estuvo en las trincheras, él se metía esos madrazos a cada rato, y la verdad, todo lo que aprendes de él, todo lo que le preguntas, o sea, yo trato de absorberlo como esponja, ha sido de los grandes maestros, y fíjate, cuando terminé ese partido de Thanksgiving, se me queda viendo, pues Rolando es un tipo enorme, 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 para los que no conocen a Rolando Cantú, búsquenlo en Google, y van a ver de lo que ha, y pues de repente se me queda viendo, y acento regio, ¿no? Oye, güey, ¿dónde jugaste? Y yo, puta, ¿qué le digo? Va a decir este. En la mijuca, con el Cruz Azul. Le dije, no, güey, la verdad, nunca he jugado fútbol americano, buen trabajo, güey, y yo, puta, dije, ay, o sea, con eso dije, ok, lo hice muy bien la primera, pero tengo que mejorar, este, para mí fue un gran halago, y de ahí surge la oportunidad del Super Bowl de Miami, la verdad, o sea, nos apropiamos de South Beach, obviamente, con el apoyo de Fox Sports, la cadena americana, o sea, pusieron una cancha de americano en plena playa, una cosa espectacular, como nunca antes lo había visto, y nosotros hacíamos ahí, de lunes a viernes, un programa de dos horas, a mí me tocaba conducirlo, y luego transmitir en el estadio, era, o sea, dices, güey, esto es irreal, esto fue pellizqueme, porque creo que es el, es un deporte completamente distinto al fútbol, y todo lo que está planeado alrededor es, el show alrededor es, es, y no solamente el show de medio tiempo, o sea, todo lo que hay alrededor, toda la semana, siempre hay algo, entonces, le tengo el cariño por el lado personal, que es donde fue el flechazo con mi esposa, y por el lado profesional, de que yo decía, ¿cuándo me va a tocar un Super Bowl? Me había tocado en la Atlanta, pero no transmitir todo lo que me tocó vivir, este, esa semana en Miami. Eh, esto, este trabajo que me cuentas, este trabajo, este hobby que se convirtió en tu trabajo, un trabajo que se convirtió en un hobby, no sé, eh, al final, eh, no está tan lejano a lo que yo de pronto hago de mi lado, ¿no? Que lo, lo que, en los niveles en que estás tú, es mucho más allá de lo que he podido vivir, pero, es impresionante, ¿no? Lo que yo he visto, creo que, que tú también has vivido sueños, que, que, o a lo mejor ni siquiera en tus mejores sueños, imaginabas ciertas cosas que te han sucedido dentro de, de este medio, ¿no? Pero, muy bonito todo, no siempre es así, ¿cuál es la pesadilla de estar dentro de esto? Debe de haber un, un mal sueño, de pronto, en, en todo este, cuento de hadas, ¿no? Mira, al final, eh, como todo, pues tienes tus, tus baches, ¿no? Eh, primero, para la gente que, 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 que escucha el podcast, yo sí tenía un problema de confianza, de, de, de amor propio, de que yo no me sentía con la capacidad de poder transmitir, o sea, yo, yo dudaba de mí mismo. Ok. Al final, para toda la gente que lo escucha, eh, tienen que aprender a confiar en ustedes mismos, o sea, nadie, nadie puede decirte, tú no puedes, porque a mí varias veces me dijeron, te hace falta amor al arte, tú no tienes voz para esto, este, y te lo van a seguir diciendo, y te, te lo van a seguir diciendo, pero ya lo recibo de una manera distinta, porque ya creo en mí, ya tengo, tengo suficientemente amor propio, para poner como una barrera, todos estos comentarios, si pueden decir misa y yo, se me va a resbalar. Antes sí era como de que, para luchar contra corriente, y sí, sí lo recibía de una manera fuerte, pero al final, yo todo lo veo como un, como una enseñanza, como un aprendizaje, al final, hubo gente que me, digo, no vale la pena mencionar nombres, pero gente que, que sí me trataba de hacer la vida imposible. Gente que ya estaba en el medio. En el medio, o sea, dentro de la misma redacción, o sea, era, era muy, muy complicado, y pues sí, claro, tenía literalmente pesadillas con esa persona, pero, pero era de, o sea, si no hubiera pasado por eso, yo creo que no me hubiera forjado un carácter completamente distinto, hubiera sido un poco más blando. Entonces, en la vida, te topas con, con todo tipo de gente, con, no, no mala o buena, pero es, es un trato distinto, y, y gracias a eso, por eso yo lo veo como un maestro, como alguien que me, me da enseñanza. Yo, gracias a lo que viví, estoy donde estoy, porque, pues, igual yo hubiera sido más blando, y no hubiera tenido como esa, ponte las pilas, yo te voy a demostrar que sí puedo, te voy a demostrar, o sea, a mí me enganchó, a mí me despertó algo en mí. Y más en este, en este medio que, mira, yo, yo me dedico a, yo me dedicaba mucho a hacer comedia, ¿no? Y a hacer chistes, y a poner una peluca, y actuar situaciones de la vida cotidiana. Yo lo veía, yo lo veía, claro. Sí, sí, y poco a poco he ido metiéndome por el carril de la derecha al mundo del deporte con sketches en el mundial, y de pronto entrevistas a gente importante, y de pronto ta, 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 ¿no? Y todo eso, de pronto estoy en el medio, no en el mismo que tú, pero sí muy cerca, y a la madre, sí está bien pesado, ¿no? Yo te pregunto, a ver, perdón que rompa el blanco, Gabo, yo te pregunto a ti, te ha tocado que te dijeran así de repente, ¿tú qué haces acá en el fútbol? ¿Tú quién eres para ser entrevistador de fútbol? O sea, que también empiecen a tirarte contigo, así de como de alguna manera menospreciando tu chamba. Claro, 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 y lo van a seguir haciendo, y el día de mañana que entreviste al güey más top, como le pasa, por ejemplo, es que ¿sabes qué? Mira, por ejemplo. Me pasó a Ibai hace poco también. A Ibai, digo, guardadas las proporciones, ¿no? Pero por eso es que tiene ciertos accesos que nadie más tiene. Por ejemplo, muchas, muchas personas le critican, no sé, este, las entrevistas de Chicharito, y Sergio Dipp, ¿no? De, ay, ¿por qué no le dices tal? O, o a ti, ¿por qué sí? Pues, ¿por qué su compa? Pues, porque se llevan bien. Que a ver, no toda la gente que entrevisto, o que, no, no que entrevisto, porque hay veces que platico, no siempre es una entrevista. Tanto así que tú me estás preguntando a mí. Sí, sí, sí. Pero así como, como tú me, me acabas de decir que hay mucha gente que te quiere bajar, y te quiere bajar porque estás subiendo, porque estás llegando a eso que tanto le costó, tal vez de una manera más rápida. Eso es muy difícil, y que a lo mejor yo lo pude haber hecho con youtubers, ¿no? de, ay, este está tonto, tal cosa, pero porque, ah, caray, ya está llegando a estos niveles más fácil, ¿no? Entonces, como dices, hay que, hay que tener una piel más gruesa, esa piel, no, no naces con esa piel, se hace esa piel, y que, este medio está lleno de gente súper preparada, súper preparada, muy inteligente, con datos a la mano que nadie más te va a dar, pero debe de haber una diferencia entre tú y otros, y ahí es en donde debes de trabajar más, ¿no? En esa, en esa pequeña o gran diferencia. Y, eh, bueno, volviendo, volviendo al tema de, de, de los comentaristas, y justamente ya, más o menos como para finalizar, eh, hoy en día, creo yo, no que es más fácil llegar a ser comentarista, no, no, no lo creo, que no se confunda, pero sí creo yo que hay hacks, eh, shortcuts, eh, no porque existe alguien en este momento que diga, entiendo lo que dices, él, llegó más fácil porque hay un shortcut, no, 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 pero, por ejemplo, tú Rodolfo, hay gente que nos está escuchando, hay gente que tiene 17 años, hay gente que, que también es eso, eh, que tiene 50 años, güey, pero, pero, eh, era, arquitecto, no, o era, este, no sé, ingeniero, pero, le sabe, es bueno, hay algún shortcut, güey, hay algún atajo, que puedan, o, o que tú digas, ¿sabes qué? Por ahí, ahorita, ahorita está bien chingón darle, güey, y pueden llegar. La verdad, no, no, no sé cómo responder esa pregunta, porque, creo que depende de muchas cosas, uno, obviamente, pues, el talento que tengas, eh, tú, segundo, eh, en la empresa para la que trabajas, o si estás buscando chamba, pues, que te, que te toque, ¿no? Y en algún momento dado, o sea, puede existir el shortcut de que te digan, a ver, tú llegas y vas a narrar, o en algún momento te va a decir, tú llegas y vas a reportear, a mí me tocó empezar, pues, desde hacer guardias, a reportear y todo, y no es de que, eh, alguien le tocó el camino fácil, es el camino que le tocó, y pues, a veces, a mí me tocó un poquito más, o sea, yo siento que, si bien, 12, 13 años, puede ser como una carrera, igual y relativamente breve, así me tocó, eh, picar piedra para llegar a donde estoy, y, en algún momento de, algunos colegas, llegan, quizá, a este punto de manera más rápida, no es de que esté bien o mal, es simplemente el camino que le tocó, ¿qué manera se pueden tomar los shortcuts? La verdad que no, no sabría decir, o sea, te digo, se acomoda talento al jefe que tengas, la dirección que tengas, o sea, ¿internet puede ayudar? Sin lugar a dudas, yo creo que el internet ahorita, ha revolucionado por completo, a los medios tradicionales, lo, lo vimos, lo vemos, lo vemos hoy en día, o sea, plataformas como Twitch, como Facebook, como YouTube, eh, le dan, eh, ¿cómo lo pongo? Lo han, ¿le hacen eco? Sí, vivimos, vivimos en un, un mundo de inmediatez, en redes sociales, o sea, yo el periódico lo leí ayer, en Twitter, por poner un ejemplo, entonces, yo creo que desde ahí, el periódico ya ha perdido mucho peso, la televisión, eh, que, que era el medio que no iba, que nunca iba a caer, pues hoy estamos viendo esta revolución de que, yo, por ejemplo, yo tengo servicio de streaming, yo, televisión abierta no veo, yo consumo mucho digital, en cuanto a películas, y eso que, digo, ya sabes que yo soy gamer, y me gusta preservar copias físicas, no me gusta comprar digital, pero de todas maneras, es como una, no doble moral, pero, llega un momento en el que lo tienes que hacer también, porque sale primero ahí, escucho música en Spotify, veo películas en Netflix, consumo digital, quieras o no, entonces, el mundo me, me, me ha llevado allá, porque también quiero esa inmediatez, claro, entonces, yo creo que lo mismo pasa en el periodismo deportivo, y en los medios de comunicación tradicionales, o sea, quieres la información ya, entonces, sí creo que, que ha perdido peso, la televisión va, o sea, la televisión es la televisión, pero, hoy en día, creo que la gente, que tiene plataformas, su canal de Twitch, pueden crecer, a llegar a ser, una voz importante, siempre y cuando, pues digo, o sea, dependerá a la gente que lo siga, pero no por ello puede decir, a este güey no le creo nada, porque, porque está en Twitch o en YouTube, yo, yo, yo difiero, completamente con ese pensamiento, que te gusta Ibai, a mí me encanta Ibai, a mí se me hace un genio, un genio, a muchos, a muchos, las pláticas que tiene, a mí se me hacen muy interesantes, y él, dice, yo no soy periodista, o sea, yo, yo soy un tipo que me divierto, y, y estoy teniendo un acceso increíble, pues, aprovechalo, ¿no? Al final, yo creo que Ibai está, para mí es un genio, todo lo que hace, desde el mundo de gaming, esports, y ahorita con las pláticas, con, con diferentes personajes, de diferentes rubros, se me hace sensacional, y es, no es una voz periodística, es, es una voz importante, ahorita, yo creo que es de las personas, más influyentes que hay en el, en el mundo. En el mundo hispano, ¿cierto? Sí, sin lugar a dudas. Y hasta en el deporte internacional, ¿de acuerdo? Claro, claro, y por qué no poder llegar a ser, o sea, para los que estén consumiendo, digital, por qué no llegar a ser eso, y es lo que vemos hoy en día, en Twitch, o sea, cada quien abre su canal, y, y pues depende de lo que busque, si sea nada más de entretenimiento de juegos, pues por qué no también llegar a ser una persona importante, dentro del mundo deportivo, o sea, hoy vemos también transmisiones de deportes en Twitch, o sea, es, está cambiando el mundo, y está cambiando muy rápido, y yo creo que los que, dudan todavía del poder de, de lo digital, se están, se van a quedar muy atrasados. Yo, yo comparto la idea, y últimamente me ha pasado, por, por lo mismo te lo digo, de pronto, me, hago una, hago un estudio de mí mismo, y digo, a la madre, estoy consumiendo, y le estoy creyendo, y estoy, y, 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 cosas que me está dando este güey, que no sé si tiene la prepa, no sé, pero lo sigo en TikTok, y me gusta, y lo hace bien, ¿no? Claro. O lo sigo en, en Twitter, o lo sigo en Instagram, y, madres, este güey tiene razón, ¿no? Y, y terminan siendo, al menos, eh, para mí un líder de opinión, que nadie conoce, o que no conocen tantas personas, pero yo sí, y me gusta, ¿no? Y creo que es un gran camino. Para finalizar. Y nada más, perdón, dime. Paréntesis, depende también el consumidor, qué es lo que está buscando de cierta persona, o sea, por ejemplo, si yo quiero buscar una opinión política, pues no voy a, o sea, depende a quién le voy a seguir, ¿no? O sea, claro. Si quiero pensar acerca de, no sé, o sea, hay que tener cuidado con la fuente también, o sea, de quién estás consumiendo, de qué rubro, si ya. Y por qué. Exacto. Y por qué estás consumiéndolo, ¿no? Si hay un chef que está hablando de política, pues yo digo, pues es su opinión, yo no la voy a tomar como tal. Claro, claro. nada más. Claro. Quisiera saber, del 1 al 10, antes de, antes de la calificación, perdón, cuando tú eras niño, escuchabas muchos comentaristas, y, y bueno, igual y no los analizabas tanto, porque pues eras niño, después eres, eres adolescente, adulto, y te empiezas a, a querer dedicar a eso. ¿Qué calificación le das hoy, en día a los comentaristas en México que comentan la Liga MX, del 1 al 10? La verdad. Pues que hay de todo, o sea, si puedo hacer un promedio, pues va a cambiar mucho, pero o sea, yo, yo creo que hay muchos de 10 y hay muchos de 6. Ok. Yo creo que hay de todo en el medio, si, si notas de repente cuando alguien no se prepara o trata de, o sea, creo que, no es de que esté abaratado el medio de comunicación, pero si de repente escucho gozos que tiran por tirar, y sin fundamentos, o sea, la crítica es buena, la crítica forma parte del ejercicio periodístico, de los medios de comunicación, pero cuando escuchas el por qué, o que no escuchas el por qué, dices, pues creo que ahí nada más está yéndose a la yugular sin razón de ser, entonces, esos sí son de 5 y de 6, pero hay otros que hacen un ejercicio extraordinario, que me parece son de 10. Déjame ver si estoy captando bien la idea, hay gente que no te encanta tanto porque es incendiaria sin fundamento o sin argumentos y que lo hacen para polemizar. Exacto, porque hay gente que hace polémica y lo hace bien. Ok. O sea, con argumentos. Eso está bien. ¿Quién es polémico y lo hace bien? Eso no está, no está. A mí me encanta Álvaro Morales. Ok. A mí me fascina el trabajo que hace Álvaro Morales y creo que lo hace muy bien. Y ese es el éxito de Alvarito. O sea, puede manejar muy bien una mesa, puede crear polémica, pero también te tira argumentos. De repente, pues sí tiene su, él tiene su personaje, ¿no? Ahorita es el americanista, ya abandonó al Cruz Azul y los chullermanos. O sea, pero él sabe que es un personaje y la gente que no lo entiende, pues todavía sigue atorado en este limbo de, pero es que cómo va a ser? Si tú le vas a otro equipo, si tú le vas a otro equipo, si tú eres de otro país. Y bueno, pues al final termina siendo importante. Pero ese es el éxito que tiene Álvaro. Y a mí me encanta, la verdad. O sea, disfruto mucho la polémica que hace el Faitelson. A mí también me fascina. Faitelson se me hace muy. A mí más o menos. A mí más o menos porque es que ese es el rollo que justo dices. Tira, argumenta, pero después tira y argumenta con lo contrario a dependiendo de la situación. Y es como de qué pasó, no? Claro, claro. Ahí sí se termina metiendo el pie y siempre hay un tuit que es lo peor, no? Que es un nombre de Twitter y puede pasar, puede pasar. Y el tuit del pasado le termina tirando la opinión del presente. Pero bueno, amigo, te agradezco muchísimo. Te agradezco muchísimo el haber estado aquí. Tus redes sociales para que te puedan seguir en Twitter. Estás como? Arroba Rodolfo Landeros. Ahí estamos a la orden en Twitter, Instagram, Tik Tok. Bueno, en Tik Tok soy Lord Landeros, este que apenas me acabo de meter y en Instagram y Facebook también Rodolfo Landeros. Ahí a la orden. Haces transmisiones también de vez en cuando, pero estás metido también en el mundo de los videojuegos que sigan a tu equipo, que tenemos rivalidad de vez en cuando. De vez en cuando. No me he metido a PUBG, pero los reviento, es si me meto. Ah, vamos a ver, vamos a ver. No, soy malísimo. 19 esports, 19 esports con, con Timbers. Ahí, ahí se está cocinando algo padre. Ya lo esperamos en PUBG. Si no, en FIFA, papá, en FIFA. En FIFA. En FIFA. En baile. Pues no se ha dado. Ay, ya se dará, ya se dará, pero la verdad, o sea, creo que estamos formando parte de una comunidad, digo, tú ya vas más tiempo que yo, pero creo que la comunidad de esports está creciendo y es algo, es algo muy padre y creo que le va a venir bien a México como país, que más gente se interese en esto y que las marcas también empiecen, las que no están dentro de la atmósfera puedan fijarse también. Va a ser cuestión de tiempo. Se van a meter y volvemos a lo mismo. Ibai va a tener mucho que ver también en todo este, en todo este tema. Lejos. Y nos va a ayudar hasta a los mexicanos. Imagínense nada más. Muchas gracias, Rodolfo. Muchas gracias a toda la gente que nos escuchó. Síganos en todas las redes sociales. Recuerden que el podcast está disponible en todas las plataformas de audio. Estamos en Tik Tok. Estamos también en YouTube. Y este fue su podcast muy, muy favorito, muy fuera de lugar. Muchas gracias. Hasta luego.